Los precios han subido en Ceuta un 1,2% respecto al pasado mes de marzo, una subida determinada sobre todo por el fin del periodo de rebajas, que ha provocado un ascenso en los precios del vestido y del calzado del 14,3%. Es prácticamente el único apartado, junto con el de transporte, que ha incrementado su precio un 0,5%, que ha tenido un aumento significativo en los últimos 30 días. Lo cierto es que esta subida no refleja la tendencia anual, ya que en lo que va de 2015, el saldo sigue siendo negativo. Desde enero, los precios en Ceuta han bajado tres décimas, mientras que la tasa interanual, es decir, el comportamiento de los precios desde abril de 2014 a abril de 2015, se reduce un 1,1%, cinco décimas más que la media nacional. Las principales bajadas se han vivido en el precio del transporte, un 6,7%, las comunicaciones, un 3,3%, el ocio y la cultura, con caída del 2,2%, o la vivienda, que ha visto caer sus precios un 1,2% en el último año.